¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Charro Político. Yo soy Fernando Carmona a nombre de mi compañera Juncal Solano, quien como ya dije en los anteriores videos, se encuentra tomándose unos días de descanso para la información, sigue surgiendo y para eso estoy yo aquí, para que no te quedes sin informarte. Bueno, tenemos que, ya sabemos que México tiene un problema muy grave con la inseguridad, que supuestamente no hay un hombre capaz que se faje los pantalones, que se ajuste el cinturón y que les ponga aún hasta aquí a los delincuentes. Pero ya colaboradores de López Obrador señalaron que, o contaron al menos, algunas anécdotas donde López Obrador durante sus giras, sus actos de campaña o simplemente sus trayectos en la carretera, ha enfrentado, ha encarado a los propios cárteles. ¿Y qué creen? López Obrador no les tuvo miedo. Y fue durante, ustedes como bien saben, López Obrador es el único político que ha recorrido cada municipio de este país. Y fue durante sus recorridos por los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Durango y Guerrero por los que enfrentó a estos grupos criminales. Vamos a ver esta anécdota. Y bien, nuestra nota dice de la siguiente manera. De acuerdo con informes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en al menos 12 ocasiones, López Obrador fue detenido por retenes de grupos criminales o de autodefensas. Y aquí es donde viene ya a desglosar. Dice, Uno de los testigos dio a conocer que el vigilante se acercó al vehículo y con su fusil de asalto en mano, identificó a López Obrador, por lo que avisó a su superior a través de radio, que tenía orillado al mismísimo PG. Después de unos minutos, el sicario recibió la orden de que dejara pasar al entonces candidato de Morena. En otra ocasión, en el sur, un sujeto le preguntó al líder de Morena qué hacía en una zona intransitable, a lo que López Obrador respondió, Estamos luchando por el país. Como ven, qué pantalones de López Obrador, para decirles eso, a estos grupos delincuenciales. Pero esto también lo confirmó en una entrevista para Grupo Imagen, donde también le hacían preguntas acerca de que si no había recibido amenazas, que si no les tiene miedo, que si estos grupos no podían atentar en algún momento contra su vida. Y esto fue lo que López Obrador les respondió. Se han acercado contigo jefes de la mafia, has tenido amenazas de muerte. Quiero que le cuentes a la gente qué pasa cuando estás en los retenes que no son de parte de la autoridad. Me respetan, a mí me respetan, me respetan los militares y me respetan todos. ¿Qué les parece la valentía del hoy presidente de la república? Digo, ni compararlo con cierto candidato panista Ricardo Anaya, que durante su gira se asustó porque una camioneta lo iba siguiendo, resultó que era del CISEN, el hombre hizo su show, su espectáculo, claro para llamar la atención, pero él se asustó simplemente porque una camioneta del CISEN que decía que estaba encargada de la seguridad del candidato del PAN, imagínense lo que hubiera sido si tuviera que enfrentar a los crímenes delincuenciales que hoy en día nos tienen azotados en el país. Pero el caso es que llegamos a este punto. Muchos cuestionaban el primero de diciembre cuando López Obrador dio dos discursos de alrededor de una hora cada uno, donde hacía diferentes posicionamientos, promesas y demás, pero nunca mencionó pues qué haría con la estrategia contra el crimen organizado. Pero ya en los últimos días se han dado detalles por parte de, en este caso, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, quien ya dio la estrategia para contener al crimen organizado, que ya no va a ser un enfrentamiento como anteriormente directo, de tiros, de situaciones parecidas que solamente nos llevaban de corbata a nosotros los ciudadanos. Él dijo que ahora la forma para detener al crimen es con una estrategia de inteligencia financiera. Vamos a ver de qué se trata. A ver, aquí están las declaraciones de Alfonso Durazo, quien más o menos dice, En declaraciones recogidas por el Heraldo de México, el funcionario señaló que nuestro énfasis está en el combate al lavado de dinero, porque es la fortaleza económica, la capacidad financiera, lo que les da capacidad para operar y para corromper. Un día antes, Santiago Nieto Castillo había señalado que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, de la cual es el titular, indagará cuentas bancarias de presuntos lavadores de dinero para incrementar las denuncias por este delito. Así que ya tenemos a la Guardia Nacional esta estrategia de inteligencia financiera, porque ya necesitábamos otro tipo de estrategias, un cambio radical en cuanto al plan para pacificar al país, porque Peña Nieto recicló prácticamente la misma estrategia de Calderón que no funcionó. Y aparte, otra, podría llamarse, puede gustar o no, pero otra estrategia es la legalización de, ya saben qué, de la verde, que ya está en discusión para su próxima aprobación. Es casi un hecho que la verde será ya legal en México. Otra estrategia que se acaba de anunciar en la conferencia mañanera de López Obrador va a ser el combate al huachicoleo. En pocas palabras, el robo de combustible, el robo de gasolina en los ductos de Pemex, que se ha incrementado de una forma escandalosa completamente durante los últimos años. Y así lo dio a conocer el presidente y también dio unas cifras de cómo este negocio ha ido a la alza. Vamos a ver al presidente. Se aprueba la ley para que sea delito grave el robo de combustible. Se calcula que se roban de 50 a 70 mil millones de pesos al año de combustible. Como pueden ustedes darse cuenta, son cantidades completamente estratosféricas y que incluso se habla de que el huachicoleo deja ya más dinero que la venta de estupefacientes. Y con esta nota se los voy a demostrar con estos datos. Como podemos ver, este titular de esta nota por parte de Transporte.mx dice, huachicoleo es más rentable que el narcotráfico. Y más abajito dice, el robo de hidrocarburos en México es en ocasiones un negocio más rentable que la venta de estupefacientes. Yo no sé si el huachicoleo tenga la capacidad para desplazar a la venta de estupefacientes. Pero lo que sí es un hecho es que durante los últimos años ha sido una materia que se ha incrementado a sobremanera. Increíble. Y es por eso que, como ya vieron que esa es otra fuente de negocios, el crimen organizado ha decidido irse por ese camino. Y tan es así, obviamente, también con la ayuda seguramente de los gobiernos. Vamos a ver cómo durante los últimos prácticamente 10 años, en las últimas administraciones, se ha disparado de forma increíble. Bien, pues esta nota que les estoy presentando es del Sol de México. Que titula este artículo de la siguiente manera. Se dispara el huachicoleo en el país. Un negocio redituable para los criminales. Y luego acá abajo empieza a dar las cifras. Durante los últimos 5 años y medio, el robo de hidrocarburos se ha convertido, junto con la venta de estupefacientes, en uno de los negocios ilícitos más redituables para las bandas delictivas que operan en el país. No por nada, de enero de 2013 a junio de 2018, han sido detectadas 36.330 tomas clandestinas de hidrocarburos. Cuando de 2001 a 2012, habían sido detectadas en todo el país solamente 5.735 tomas ilegales en ductos de petróleos mexicanos. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el robo de hidrocarburos ha ido en constante aumento y 2017 cerró como el año con mayor detección de tomas clandestinas en todo el país, con 10.363 perforaciones ubicadas en el país. Claro, evidentemente ya se dieron cuenta de que ahí está el negocio y por supuesto han incrementado los delitos en esta materia. Pero a ver, ahora yo les pregunto, ¿Quién compra la gasolina robada? Porque obviamente tiene que haber una demanda para que todo esto pueda ir incrementando de una forma brutal, como lo hemos estado viendo. Pues, ¿qué creen? Son los mismos empresarios. Y ya lo aceptaron, ¿eh? Vamos a ver estas declaraciones donde ellos aceptan que efectivamente compran gasolina robada para sus transportes. Esta nota la da Expansión en alianza con CNN y titula esta nota de la siguiente manera. Los empresarios admiten que compran gasolina a huachicoleros. Así como lo oyen. Y aquí más abajo dice, El combustible robado a Pemex por los huachicoleros termina también en manos de las empresas. Una asociación de transportistas acaba de admitir que sus agremiados compran esta gasolina y diésel. Y viene una declaración de uno de ellos. Es más barato. El litro de diésel lo venden en 10 pesos. Y en la gasolinería a 17 pesos. Además que ahí también se lo compran a los huachicoleros. Señaló Rafael Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas, que cuenta con 83 mil afiliados en el país. Miren nada más quiénes son los que terminan pues siendo los... haciendo negocio con todo esto. Porque los señores dicen, Ah, es que resulta que la gasolina me la dan más barato en las gasolinerías de Pemex. Entonces, por lo cual, yo voy a comprar gasolina robada. Háganme ustedes el favor. Y no solamente lo dice cualquiera. O sea, lo está diciendo el presidente de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas. Y como ya dije, que cuenta con 83 mil afiliados en el país. Qué tamaño de declaraciones nos está dando este hombre que con toda la desfachatez lo acepta. Pero ahora, llegamos a otra pregunta similar a la anterior. ¿Quién la vende? Pues déjenme decirles que podrían ser las propias gasolinerías. Y no, tampoco estoy diciendo palabras simplemente al aire ni acusaciones nada más por no más. Es que es un asunto de pura lógica. ¿Quién podría vender, por ejemplo, estas cantidades que, por ejemplo, equivalen a 1,192 millones de litros de gasolina? Solamente las gasolinerías tendrían esa capacidad para vender tal cantidad, tal volumen de combustible. Y de esta forma, pues el presidente ya sabe por dónde atacar el problema. Y ya le dijo también en la mañana que pues va a presentar ya la siguiente semana una propuesta, un plan ya más concreto en cuanto al tema de la inseguridad. Porque todo esto tiene que ver con eso. Entonces, entre empresarios corruptos, gasolinerías corruptas, el crimen organizado por un lado, diferentes cuestiones políticos corruptos también que están inmiscuidos también en este tipo de temas. Saludos a Moreno Valle, que también seguramente ahí ha sido acusado en varias ocasiones porque Puebla ha liderado por mucho tiempo la lista de estados que tienen más este problema. Entonces, es una situación que el presidente electo ya tiene que atender. Y como ya lo dije al principio, él ya demostró que no le tiene miedo a los orquestadores de la inseguridad, del crimen. Entonces, va a ser algo muy, muy interesante, pero siempre teniendo cuidado porque, pues, más de algunos seguramente estará pensando en quitar del camino al presidente. Esperamos que no suceda de esa forma. Yo, por lo pronto, de esto por mí es todo. Por el día de hoy, nos vemos en unas horas más con otro noticiero. Así que, yo soy Fernando Carmona. Regálame likes, compártelo, por favor, para llegar a mayor número de personas. Y, pues, me despido. Porque la verdad nos hará libres. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Charro Político. Yo soy Fernando Carmona. En esta ocasión, supliendo a mi compañera, Juncal Solano, quien se tomará este fin de semana para descansar. Mientras tanto, la información sigue fluyendo. Y es que, como ven ustedes, ¿Peña Nieto podría convertirse por fin? ¡Gracias! ¡Gracias!